Padres, ¿cuál es la cosa más ingeniosa por la que han tenido que castigar a sus hijos? Estaba trabajando en soporte técnico para una compañía de telefonía móvil cuando un padre llamó Furioso porque le estábamos robando sus datos. Usaba la aplicación familiar y constantemente verificaba el uso de datos de sus dos hijos adolescentes, uno de los cuales era un niño de 10 años que constantemente usaba los datos de toda la familia. El padre estaba cansado de esto y había bloqueado los datos en el teléfono de su hijo, pero permitió que su hija, la niña buena, usara los datos de su teléfono, ya que lo hacía con moderación. Este mes, el reporte decía que su hija había usado 18 GB de datos en un mes, incurriendo en múltiples y costosos cargos por uso excesivo y él insistía en que esto era imposible. Después de investigar un poco, descubrí que alguien había intercambiado las tarjetas SIM entre el teléfono del hermano y la hermana, y luego, para ocultar el hecho, también reenvió los números de un teléfono a otro y viceversa, para que nadie se diera cuenta. Tuve que explicárselo al padre más de dos veces y él estaba más asombrado que enojado con la habilidad tecnológica de su hijo de 10 años. Creo que mucha gente adulta elogia demasiado a los niños que descubren cosas de computadoras, pero esto es genuinamente muy impresionante para un niño de 10 años. Mi hijo, de 3 años en ese momento, desmenuzó un montón de espuma de embalaje y lo colocó en la parte posterior del ventilador para simular nieve en la casa. De repente, teníamos toneladas de pequeños puntos blancos flotando por las escaleras. Escuché risitas y un, ¡está nevando! Nunca había estado tan impresionado y enojado al mismo tiempo. Han pasado 4 años e incluso hoy en día, de vez en cuando, encuentro pedazos de espuma de aquella travesura. Mi hijo todavía estaba en la escuela primaria cuando nos llamaron de la escuela porque había golpeado a una niña. Al pie de la letra no estaba bien, pero nos dijo que ella siempre estaba molestándolo y que esta vez había amenazado con decirle a la maestra que la había golpeado en la cara cuando él no le había hecho nada, todavía. Su razonamiento fue que, si ella iba a decir que lo había hecho, entonces ¿por qué no mejor hacerlo de verdad si se metería en problemas de todos modos? Ella no volvió a molestarlo después de ese incidente. He escuchado esta historia muchas veces y, de hecho, golpear al que te molesta parece ser la mejor solución. Sí, evita que te vuelvan a molestar más. Lo mismo pasó entre mi hermana y otra niña en la escuela. Mi hermana estaba sentada en medio del recreo mientras que otra niña empezó a amenazarla con acusaciones falsas, así que la golpeó tan fuerte como pudo. La escuela llamó a mi mamá y mi mamá básicamente respondió, Juega juegos tontos, gana premios tontos. Espero que haya aprendido la valiosa lección. Cuando mi hija tenía 5 años, recibimos una nota de la escuela que decía que había estado intentando que otros niños metieran objetos diferentes en los enchufes eléctricos. Ella sabía que no debería hacerlo, pero no entendía por qué ocurría, así que les dio a diferentes niños diferentes materiales para ver qué pasaba. Fue un experimento humano por una niña de 5 años. La escuela tenía un sitio web que permitía a padres e hijos ver sus calificaciones y puntajes de tarea. En la escuela secundaria, mi hijo reconoció mi patrón para revisar sus calificaciones. Iba a su habitación después de la cena cada sábado y revisábamos las calificaciones en su computadora, así que editaba el código HTML para mostrar puntuaciones y notas más altas. Me dejó orgulloso y molesto a la vez. Ahora tenemos una regla. Actualiza el maldito sitio web F5 antes de cualquier revisión. La versión moderna de dibujar una línea para hacer que una D parezca una B. Cuando mi hijo tenía 3 años, básicamente había terminado de aprender a ir al baño. Nunca tuvo accidentes. Un día le compramos un nuevo juguete de baño pequeño y lo dejamos jugar con él en el fregadero durante unos minutos antes de acostarse. Ni siquiera habían pasado 10 minutos después de meterse en la cama cuando comenzó a llorar. Fuimos a ver cómo estaba y por primera vez en su vida había mojado la cama. Mi esposa estaba cambiando las sábanas mientras que yo lo limpiaba en el baño, cuando de repente me dice, ¿ahora me puedo volver a dar un baño? Y entonces me di cuenta, así que le pregunté, ¿mojaste la cama para que te puedas bañar otra vez y seguir jugando con tu nuevo juguete? A lo que él agachó la cabeza y murmuró sí. Me alejé un minuto. Él pensó que estaba enojado, pero en realidad solo me estaba riendo. Lo limpiamos y lo volvimos a acostar. Pero maldita sea, lo mucho que deseaba darle un premio por la buena idea. Hace 3 semanas, mi hija de 20 meses quería salir a jugar. Ella pregunta esto diciendo con orgullo, ¿afuera? Y señalando a la puerta. Eran las 8 y cuarto de la noche. Ya estaba oscuro y con mucho viento y frío. Así que no, eso no iba a pasar. Le dijimos, No, hace demasiado frío. Hicimos que se interese en alguno de sus juguetes mientras mamá y papá doblaban la ropa. A los pocos minutos, ella quería ayudar con la ropa. Nos empezó a entregar ropa limpia para doblar. Esto se convirtió lentamente en disfrazarse. Y estoy bien con eso. Entonces le ayudamos a ponerse unos pantalones. Luego continuamos doblando la ropa. Luego quiso ponerse otra camisa. Y volvimos a lo de doblar la ropa. Luego quiso ponerse los calcetines. Luego los zapatos. Luego un sombrero. Y finalmente, un abrigo grande. Lo siguiente que sé es que vuelve a señalar la puerta y dice con orgullo, ¿afuera? Y la miro y está completamente vestida para el invierno. Me sorprendió mucho que supiera cómo resolver este problema a sus 20 meses de edad. Las cajas de galletas saladas estaban todas abiertas y quedaban dos o tres galletas saladas, en su mayoría rancias, en el fondo de cada uno de los empaques. Unos meses antes hubo una gran oferta en el supermercado. Así que nos abastecimos con muchas galletas saladas. Nuestra pequeña genio había estado comiéndose todas las galletas, pero seguía siendo que pareciera que teníamos muchos paquetes sin abrir. Ella devoraría el 95% del paquete. Las galletas restantes ayudarían a que el empaque aún mantuviese forma y pareciese lleno. Luego colocaba el empaque en el fondo del estante y mantenía las galletas llenas al frente. Descubrí esto cuando invitamos a unos amigos y fuimos a llenar un tazón de bocadillos. Parecía que nos quedaban al menos 100 galletas, pero terminamos con 20 galletas en total. Fue muy difícil mantener la cara seria mientras la castigábamos al respecto. Fue muy inteligente de su parte. También estaba agradecido de que al menos no fuera como esa vez que el hijo de un amigo le robó alrededor del 80% del contenido de su gabinete de licores rellenando las botellas con agua. Lo del gabinete de licor me recuerda a como mi primo solía tomar alcohol a escondidas. Su mamá bebía bastante a menudo, así que él tenía una botella de agua vacía y cada vez que su mamá se preparaba otra bebida en la cocina, él vertía un poco de su licor a su botella de agua y la escondía. Normalmente se la cambiaría a su hermana por algo de hierba. También tuve padres adictos al alcohol. La mejor forma de robarles alcohol era después de que mis padres se emborracharan, ya que no recordarían cuánto bebieron realmente. Soy padre, sin embargo, esta historia se trata sobre mí. En la escuela secundaria, tenía que estar en casa y dentro de mi habitación para las 10 de la tarde los fines de semana. En la época de los teléfonos en la pared, encontré la manera de quedarme hasta afuera tan tarde como quisiera, siempre que pudiera volver a colarme sin que me atraparan. Alrededor de las 9 de la noche, más o menos, llamaba al teléfono de mi casa desde donde sea que me encontrara. Cuando mi mamá contestaba el teléfono, yo respondía, es mi amigo mamá, la llamada es para mí, y al mismo tiempo hacía que mi amigo hablase por el teléfono. Esto lo hacía ya que las llamadas se podían escuchar desde tanto el piso de abajo como el de arriba. Entonces ella me respondía, oh, no sabía que estabas en casa. Y yo le decía, sí, llegué a casa hace como una hora. Entonces simplemente me deseaba buenas noches por el teléfono y colgaba para dejarme hablando con mi amigo. Nunca se enteró de esto hasta que le diagnosticaron un glioblastoma, el tumor cerebral más agresivo, y solo le dieron un poco de tiempo de vida. Cuando estábamos solo ella y yo en su habitación del hospital, esperando su cirugía cerebral, me preguntó si había algo que nunca se lo había revelado. Cuando le conté esta historia, se rió históricamente y dijo con orgullo que fue algo que ella también habría hecho a sus padres al crecer. La dieron de 7 a 12 meses de vida cuando fue diagnosticada en 2013, pero ella ha sobrevivido y aún sigue con nosotros hoy. Solo el 3% ha vivido tanto tiempo después de este diagnóstico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!